La Universidad Estatal de Milagro, en conjunto con la Fundación Causas para el Cambio, realizaron un convenio de cooperación con la Unidad de Ciencias de la Salud. Pero, ¿en qué consiste este convenio? El convenio se trata de la Universidad de Illinois, la Escuela de Enfermería, con el Departamento de Ciencias de la Salud, aquí el Departamento de Enfermería, con la Universidad de Milagro, de eso se trata. Es un convenio donde va a haber intercambio de maestros, de profesores, de estudiantes, con las dos universidades, encuestas, diferente tipo, por los próximos cinco años. Y después continuamos y vemos cómo va esa relación. La relación del proyecto es que queremos que aquí salga lo mejor acerca de las diferentes carreras de salud, empezando con lo de enfermería, luego con todo lo relacionado con la discapacidad, los diferentes tipos de terapias, educación. Entonces, eso es lo que esperamos, no solo con la licenciatura, pero luego desarrollar diferentes tipos de títulos como la maestría también. Y depende, vamos a ver, depende todo del alumnado que asiste aquí a esta institución. ¿Desde cuándo se pone en marcha todo esto? Ya, ya se puso, ya está. Causas para Cambio Internacional fue una idea de Zulia Alvarado, y ella ha hecho ya realidad esta idea incorporando otros profesionales en diferentes campos. Y básicamente es con la idea de cómo educar a instituciones como universidades, municipalidades, entidades del gobierno también, y el público en general sobre cómo proceder en la mejor inclusión de personas con discapacidades. Gracias.